El día que me falte tu piel, ¿qué serás? ¿Qué serás de mí? Si has parte de mi amanecer, ¿qué serás? ¿Qué serás de mí? Pues mi historia es muy simple, sencilla. Yo soy del estado de Veracruz, de un pueblo muy pequeño. Parece que es un pueblo, no es una ciudad. Pues llegué aquí en el 2010, en mayo, 28 de mayo, llegué aquí. No había un estrangeo alrededor. Cuando había uno en un supermercado, casi un beso. No había un estrangeo perdido. Me bajé una sombrilla y ahí puse mi puesto de tacos. El tiempo dirá, y cuando la encuentre de ti no me voy a acordar. El día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es el valor? ¿Qué es lo más importante? Y la confianza en ti, en ti, en su creer también en ti primero. Si no confías ni en ti, no vas a hacer más nada. No. 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 No.